Me lo creo. Sí, porque ahora mismo lo que estoy haciendo sobre todo es farmear encantamientos. Vale, pues ahora en teoría el siguiente sitio que vamos a ir sí o sí es al túmulo que me estás diciendo. ¿Cómo se supone que se llama? Para saber si es este. No, no, no. Mira, por de las cuatro calaveras. Vamos a ver si es este. Bueno, los cuatro cráneos. Vamos a matar a estos y me hago el PP. La, la, la que sí. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que ya está. Tengo que irme. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quería hacer eso. Perdón. Entré en modo Berserker sin querer eso. Me puse modo Berserker sin querer eso. No. 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 Tenga talento suficiente para lanzarlos. Ok. Vete ya al túbulo de las cataratas lúgubres. El Jarl no es un hombre paciente. Más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi padre. Creo que no nos da tiempo, eh. Porque yo me voy a ir casi que ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sério un curafáno, pues. ¿Cómo? No me cuesta ahora hacer... No jodas... No me cuesta ahora. Coraza del cruzado. El aguante y la salud se regenen... Se regenen en el cruzado. ¡Una polla! No me cuesta ahora. 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 Creo que está bien saberlo. Claro, ya está en la ligera. Que es bastante bonita. La ligera, la verdad. Bueno... Pues por ahora... Por ahora te diría que... Que va a terminar directo ya. Voy a cortar directo ya. Ya tengo sueñito. Ya tengo sueñito. Si tienes el Discord y demás... Demás cosas. Que al final... Termino avisando por ahí siempre. Chao, chao, chao. Así...